Innecesario, ¿no? ¿Todo esto? ¿Hacía falta? Sobre todo, viste que a Bufarini le pasó algo parecido, pero Bufarini bajó, puso paños fríos, listo, me equivoqué, perdón por la rabona, pero... Creo que es lo que no entienden, Guille. El que se metió fue Chilabert. Bueno, ¿qué dijo Chilabert? Vamos a ver los mensajes de Chilabert, ídolo de Vélez, que lo había bancado a Zárate en una nota en toda pasión. Queridos jugadores y equipo técnico de Vélez, me siento orgulloso a todos ustedes porque dejaron todo en la cancha. Nada de reprocharse. Mauro Zárate, Vélez es un grande sin ayuda de los árbitros, te hubieras golpeado el pecho en la final de Madrid, desagradecido y fracasado. Zárate lo sale a criticar a... Che, qué agresivo. Hay un archivo, hay un archivo que está circulando, porque viste que nadie resiste un archivo. Mirá la publicación de Chilabert, muero por jugar en Boca. ¡Ah, no! Nadie resiste, muy bien, Babur. ¡Qué trabajo de producción! No, bueno, bueno. Digo, porque a Zárate lo matan, pero vamos a ponernos del lado de Lore. Hay que estar en la piel de Zárate que te hostigan. Vos sos un profesional, recibiste una oferta económica y deportiva. Está bien, es cierto que vendiste humo diciendo que nunca ibas a jugar en su momento. Estás criticando que está jugando en Boca. Yo creo que criticó sus declaraciones. Que se golpeó el pecho. Mirá, Diego Muñiz dice algo muy interesante. Si hay que pedir perdón por hacer una rabona, estamos mal. Eso tiene razón. ¡Claro! Sin dudas. Eso es lo que le pasó a Bufarín. Esto pasa últimamente mucho, mucho, y tienen que mucho ver también las redes sociales, el hostigamiento. Después se pasa la amenaza, cosa que está muy mal. Pero bueno, hay que ponerse también la piel de los jugadores que reciben toda esa presión y a veces se le va un poquito la mano.